Bueno chicos y chicas desde el comienzo de mi canal hemos empezado pues muy rápido y pues empezaremos con un nuevo vídeo de el canal de Geometry Dash Dan 147 pues si un nuevo vídeo bastante motivado vengo bastante motivado vengo bastante con ganas porque vengo a dar agradecimiento vengo con el especial 2000 suscriptores, 2000 suscriptores que somos 2000, 2042 en el canal ya somos 2000 pues yo creo que es una buena meta pues la alegría que me pegué con los 2016 suscriptores ahora son 2000 son el doble hemos doblado la cantidad hemos mejorado bastante y pues ahora el comentario le pongo más ganas porque bueno recuerdo el primer vídeo donde hablé el primer vídeo pues el que tenga más vistas de todo el canal este el que hizo el boom del canal bug de Geometry Dash 2.0 Demons Strike gratis gratis bueno dice gratis al principio gratis pero el título desde mi smartphone y entonces no me dejaba poner todo el título y me lo recortó hasta gratis y no lo volví a cambiar y pues creo que eso le dio bastante gracias gracias a ustedes puta vida puta en sí y le dio bastante gracias a ustedes y pero también hablo como muerto en su vídeo hablo como muerto no sé por qué pero tenía nervios y pues creo que ya mejoraba bastante mi comentario un like por al vídeo por el comentario pro bueno lo llamaríamos pro pero ahora es el comentario si es mejor que el otro bueno vengo a dar las gracias a todos ustedes gracias por siempre estar ahí por estar apoyando el canal por estar dando like comentando viendo mis vídeos día a día siempre han estado ahí mis 2000 suscriptores pues gracias para mí no es un número son amigos son personas que están ahí desde detrás de su computador detrás de su celular de su tablet viendo mis vídeos apoyando al canal dándole caña al canal comentando y pues gracias gracias a todos un buen saludo a todos los que estén viendo este vídeo desde aquí un saludo a ti al que está viendo el vídeo gracias y te lo agradezco por que hemos llegado hasta aquí 2000 con una buena cifra y pues ahora vamos con los saludos creo que merece y merecen ustedes algunos saludos los que me han ayudado más y pues empezaremos un buen saludo a mi amigo marco este marco siempre ha estado ahí pues desde de los primeros disruptores del canal y siempre me ha apoyado con el canal siempre más apoyados me recuerdo cuando me faltaban bueno cuando llegue a los 100 shops y me hiciste felicidades cuando y pues la última vez fue cuando me estaban como 6 exceptores para los 2000 me comentaste ahí ya casi llegas felicidades y así que siempre me seguirás apoyando un buen saludo marco gracias gracias por todo y bueno seguiremos con otro saludo a charker games gracias charker pues simplemente el primer suscriptor del canal se suscribió y desde entonces sigue ahí gracias charker recuerdo que te suscribiste cuando subí el vídeo del Clash of Clans el primer vídeo de todo el canal pues cuando no pensaba ni siquiera en ser youtuber solo lo subí para compartir ese vídeo para que lo pudieran ver era de Crash of Clans un ataque que yo hice y pues simplemente lo subí por subirlo y pues gracias te suscribiste de ese vídeo y aunque ni siquiera era youtuber ni siquiera había empezado con esto ni siquiera había empezado en youtube y te suscribiste gracias charker gracias gracias por todo el apoyo que me has dado por estar ahí desde el principio desde que empecé el canal empecé del todo empecé con el primer vídeo gracias dejaré tu canal en la descripción te lo mereces y que se suscriban a tu canal creo que seguiremos con los saludos un buen saludo a Kuldach el que hizo esa hermosa intro de todos mis vídeos con la canción de Highscore Panda Ace y pues gracias gracias a ti Kuldach por esa intro pues yo creo que me estás haciendo otra va a hacer una mejor pero esa esta chulísima y la seguiré usando hasta que bueno tu mismo me hagas otra y que sea mejor que esa y pues la usaré sin duda pues tus entros son geniales esa que me hiciste desde los 150 subs creo que era que tenía es la hostia esa intro es la hostia ha marcado un papel muy importante en el canal como te lo dije un día a estos a todos les fascinó la intro y gracias a ti gracias por esa intro ha marcado un papel bastante importante en el canal esa canción también pues me identifica el canal esa canción ya que también hice un nivel con esa canción lamentablemente le borraron la canción al nivel pero ahí está y gracias gracias Kuldach también un saludo pues un saludo a todos ustedes los que me han apoyado un saludo a Raúl Barria gracias Raúl por estar ahí últimamente me has apoyado bastante ves todos mis vídeos y gracias un saludo desde aquí y pues vengo con un saludo bastante importante pues un saludo a Leia Gmd Leia que siempre ha estado ahí siempre bueno pues y ayer cumplió años Leia feliz cumpleaños te dije que te iba a felicitar y pues te felicito aquí en YouTube feliz cumpleaños Leia espero que la hayas pasado de lo mejor y pues sigue así sigue creando niveles y pues eres admin de un grupo en el que estoy sigue adelante con tu canal también espero que la hayas pasado de lo mejor y pues sigue dando el caña al Geometryack y bueno yo creo que eso sería todo feliz cumple un buen saludo a Raúl Barria Gmd también feliz cumpleaños que cumplió a Raúl Barria Gmd también feliz cumple a Marco que cumplió la noche ayer o antier pues aquí me llega la notificación que le dio like a mi publicación y feliz cumple Leia pues ayer te felicite porque cumpliste ayer pero hoy te felicito aquí en YouTube y como te dije que te lo voy a hacer y gracias gracias a todos y pues un saludo a Raúl Barria Gmd un abrazo espero que hayas disfrutado tu cumple también voy a informar algo más que es lo siguiente soy admin y soy el representante en YouTube de este grupo de este cool grupo bueno dejemos entre cool es un grupo muy cool muy chulo y pues los invito a todos ustedes a todos mis inscriptores a unirse al grupo a unirse 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 a un Apoyen el grupo Pueden divertirse mucho aquí Y apoyarse Entre ustedes y sus niveles Todo eso Y creo que eso sería todo Gracias a todos Por ver este video Gracias a todos por ver mis videos Por estar ahí Por seguir apoyando el canal Por darle caña Pues gracias Gracias Y los invito a que Me dejen en los comentarios Que contenido quieren que suba Si quieren que vuelva al Clash of Clans Si quieren que siga subiendo Tutoriales e información Más gameplays, menos gameplays Más nivel de subs Todo el contenido variado Ustedes deciden El canal es de ustedes Ustedes son mis suscriptores Ustedes tienen derecho a decidir también Y pues creo que es hora de ponerlos a decidir Decían que contenido subo De Geometry H Y creo que eso sería todo Ahora le he puesto un poco más de ganas Al comentario Como pueden ver Vengo como más Con ganas Dándole más Como más alegría Al comentario No como cuando hice el primer video Donde hablaba Que parecía muerto Como ya lo he dicho Parecía muerto Pues ahora vengo con bastantes ganas A seguir por más A dar por saco Vamos por los 5000 subs 5k subs Yo creo que si lo podemos llegar Y creo que podemos llegar pronto Subimos 1000 De 1000 a 2000 Subimos muy rápido Y creo que podemos llegar a 5000 Creo que sería una de las mejores metas del canal Gracias a todos Deja tu ID en los comentarios Deja todo lo que necesites En los comentarios En los comentarios Algo en el que quiera Se suba Y pues Un saludo a todos Si los estén viendo el video Un saludo a Marta Un saludo a Andrey A Andrey Dijero Que otros receptores Han estado ahí Siempre A Chanoff A Jetix A Darkcry Bueno Es imposible aprenderse El nombre de todos Los que siempre Me han apoyado Me han apoyado Bastantes personas Con esto Y gracias Gracias a todos Nos vemos Hasta la próxima Y dale like Suscríbete Comparte este video Pues Y sin nada más Se decir Simplemente Gracias Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego